Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Con la sinceridad y la simpleza de Jesucristo, nuestro Señor, te saludo en nombre del Señor y también de toda nuestra congregación, y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Es nuestro ruego al Señor, que el Señor bendiga tu vida, de acuerdo a su generosidad, y también de acuerdo a tu necesidad, y que Dios use la palabra en este día para edificarte, fortalecerte, y mostrarte el camino. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos vamos a estudiar la palabra del Señor, que Dios siempre te bendiga. Amén. Amados, vamos a leer el texto que se encuentra en el Salmo 103, versículo 7, y dice así, Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Hicimos una pausa por semanas, pero vamos a continuar estudiando este tema, porque al Señor se le conoce por medio de sus caminos. Este versículo tiene el propósito de hacer una diferencia entre Moisés e Israel, pero indiscutiblemente, aunque no sea la intención del salmista, hay una diferencia, porque así sucedió en los 40 años en el desierto, mientras existió Moisés. Y también en la historia de Israel se reveló lo que dice ese versículo. Sus caminos notificó a Moisés. Entonces, ya hemos estudiado que el propósito de Dios no solamente era notificar a Moisés sus caminos, sino también a Israel. Pero Israel, en un sentido, menospreció los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque en el Sinaí, cuando Dios se manifestó y quiso impresionar a Israel con su poder y manifestarse a Israel, cuando el Señor dio los diez mandamientos, en medio de los regámpagos y los truenos, Israel se dejó intimidar por la presencia del Señor. Y después dijo Israel a Moisés, habla tú con Dios y no nosotros, porque vamos a morir. Moisés llevó esto a Dios, aunque ya Dios lo sabía, y Dios lo consideró bien. Y dijo, tú serás el mediador y a través de ti yo voy a hablar al pueblo. El hecho de que Dios aceptara, no significa que Dios estaba de acuerdo con eso. Pero Dios conocía el corazón de Israel y sabía que Israel era un pueblo que no tenía, como lo dijo Moisés, ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender. Y que era un pueblo insensato. Dios lo llama pueblo loco. Así lo llama, pueblo loco, insensato, que es nuestra naturaleza carnal. Todos somos de la misma naturaleza. Pero Israel tenía esa incapacidad, esa deficiencia espiritual. Podríamos decir que por su tiempo en Egipto, porque se concentró en sus aflicciones, en su deseo de que Dios regresara pronto y los rescatara, quién sabe. Pero era un pueblo que tenía una mente esclava y tenía la mente egipcia. Dios trató de sacar a Egipto de la mente de Israel y no pudo. Y cuando digo no pudo, no porque no tuviera poder, sino porque para Dios hacer algo en nosotros es necesario que se le dé el corazón. Él no puede obligar a nadie. Él no suele hacer eso. Dios dice, dame hijo mío tu corazón. Dios trabaja voluntariamente en los corazones. Además, en el plan soberano de Dios, no había llegado el tiempo. Dios le dijo a Israel, tú has visto a los milagros, a los portentos, a las maravillas, que Jehová tu Dios ha hecho estos 40 años. Pero hasta el día de hoy, Jehová no te ha dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Todavía Dios no había dado eso a Israel. Eso lo prometió después en el nuevo pacto. Pero hasta en ese momento, Israel tenía esa forma de pensar. Era un pueblo inmaduro, diría. Porque cuando uno es niño, uno se concentra solamente en las necesidades. Como sucede con los animales. Como dije en una ocasión, los animales viven solamente para subsistir, alimentarse y reproducirse. Y salen cada mañana a buscar el alimento, pelean y todo eso por suplir esa necesidad. Y hay un instinto de reproducirse. Y viven para esas dos cosas. Alimentarse y reproducirse. Existir. Y cuando somos carnales, de la misma manera, lo único que nos importa es sobrevivir. Esa fue la mentalidad de Israel. La mentalidad de la esposa de Jehová. Cuando vio que Dios les quitó los bienes a Jehová y a ella. Y mató a sus hijos. O permitió que el diablo lo hiciera. Entonces, ella le dijo a Jehová, ¿para qué queremos un Dios que en vez de bendecirnos, lo que hace es que nos maldice? Maldice a Dios y muere. Porque para ella lo importante era la bendición de Dios y no el Dios de las bendiciones. Cuando somos niños andamos como Israel en pos de las obras. Israel, cuando veía los milagros, glorificaba a Dios. Como sucedió cuando, después de cruzar el Mar Rojo. Ustedes vieron como, después que Dios cerró el Mar Rojo. María tomó el pandero, las mujeres fueron detrás. Y cantaron ese cántico tan hermoso. Pero después, dice que llegaron a cierto lugar. Y faltó el agua. Y ahí comenzó la murmuración. Faltó el alimento. Ahí comenzaron a presionar a Moisés y a apetecer y a recordar y a desear a Egipto y a querer regresarse a Egipto. Viendo los milagros y las maravillas del Señor. En otras palabras, Israel no tenía interés en los caminos de Dios. No estaba interesado, Israel, en la santidad de Dios, en la justicia de Dios, en el propósito de Dios, en la conducta de Dios. Simplemente, aliméntanos. Nos salta el agua. Nos salta el alimento. Tú prometiste llevarnos a una tierra que fluye leche y miel. Y eso es, llévanos allí. Todo era terrenal. Todo era suplir necesidades. Y hay una parte de nosotros, la parte adánica, la parte animal que piensa así. Es muy duro decir esto, pero la mayoría de los cristianos sirven a Dios porque necesitan a Dios, no porque aman a Dios. De hecho, nosotros venimos a Dios, no porque le amamos, sino porque lo necesitamos. El hijo pródigo cuando se fue, que menospreció al padre, cuando regresó, no regresó, diciendo, ay, yo deshonré a mi padre, yo le fallé a mi padre, me extraño a mi padre, porque yo amo a mi padre. No, cuando le faltó el alimento y tuvo hambre y se vio miserable comiendo comida de cerdos, entonces dijo, pero los jornaleros en la casa de mi padre están bien, son tratados dignamente y reciben su jornal. Si yo me voy allá donde mi padre y yo, pues, me someto a él como un jornalero, voy a estar mejor que aquí. Así que no regresó por amor al padre. Y eso revela lo que hay en nosotros. Nosotros no seguimos a Dios porque le amamos, generalmente porque lo necesitamos. Y Dios me ha enseñado que, de acuerdo a cómo enseñamos, haces el fruto de nuestra enseñanza. En el mundo religioso se predica a Dios de esa manera. Y por eso el resultado es un jardín de infantes, todo el tiempo. Muchos niños. Porque todo lo que se habla es que Dios te bendice, que Dios te da, que Cristo te salvó, que tú eres libre, que tú tienes, que tú puedes, que Dios es tu secretario. Dale, amándalo, que Dios va a hacer lo que tú digas. Un triunfalismo y muchas cosas. No se habla de la cruz, no se habla de las demandas, no se habla del camino de Dios o de los caminos de Dios. No se habla, no se habla del propósito de Dios. Generalmente todo el culto es una dosis de emoción. Los cánticos, la adoración es para el pueblo, para entusiasmar al pueblo. Para que haya unción, para que haya fuego, para que haya manifestación. Y toda función de la iglesia es basada en que Dios nos va a bendecir. Y nos parecemos a los animales que son domesticados. Ustedes han visto en los shows de delfines, que los delfines son, o adiestran, pero ellos reciben un estímulo. Usted ha ido quizás a Sea Wall, allá en Florida, y vienen y le echan unos pececitos en la boca. Y no solamente a los delfines, han visto a las aves, hacen cualquier cosita y le meten una semillita a la boca y vuelve otra vez. Y si a un conejo le meten hierba. Todos los animales, si no le dan el estímulo, no hacen nada. Hacen los perros, todo le da un estímulo. Y a nosotros nos formaron en la religión de esa manera. Con un estímulo. Pero, en la vida cristiana pueden haber muchos incentivos. Pero solamente un motivo. El amor de Cristo no constriña. Amén. Y así se querían a los niños. A los niños, usted le dice, Hijo, si tú estudias, yo te voy a llevar a McDonald's. Si te gradua, se voy a comprar la bicicleta. Y al niño hay que ofrecerle algo. Te voy a llevar aquí, te voy a llevar allá, te voy a dar esto, si tú haces esto. Y todas las funciones. Así sucede también para cuando, para, cuando si nos quieren estimular a venir al culto, invitan a un predicador conocido, famoso, ungido. No se pierda la bendición. Va a llegar el evangelista de fama internacional, el gallo malevo. Venga esta noche. Yo no sé dónde se aparece. Aparece ese nombre para aparecer. Entonces, para escuchar al predicador famoso, ungido, que hace milagros, todo el mundo viene. O invitan a un, a un cantante, famoso, conocido, que ha grabado mucho, y la gente viene, se llena el lugar. Porque anda, hay que ofrecer algo. Si es, si, lo mismo pasa para hacer evangelismo. Al hacer evangelismo, yo recuerdo, donde yo estaba, que decían, cada vez que tú ganas un alma, Dios te pone una estrella en la corona. Imagínense, hermano, al hermano Gigi Ávila, qué corona. Con tantas almas que ganó Billy Graham, imagínense, la corona va a ser más grande que la de Cristo. O sea, va a tener tantas, tantas estrellas en la corona. Yo no estoy diciendo que no hay recompensa. Estoy diciendo cómo se apela. Apela. Ustedes saben, ¿qué me importa a mí? Que me pongan, que me pongan una estrella en la corona. Lo importante es que esa vida fue rescatada del reino del diablo, y ahora fue trasladado al reino del amado Hijo, que Cristo murió por esa vida, y ahora se acepta Jesús. La muerte de Cristo no fue en vano, fue efectiva en esa vida. Y yo me uno al amor de Dios, que ama las almas y quiere que se salven. Esos son caminos. No obras. No promesas. Oh, donde yo estaba, que yo sé que ustedes también pasaron por ahí, porque yo estaba, pero hay millones que están. Decían, para estimular a los hermanos para dar más dinero de diez de ofrenda, que somos socios con Dios. Entonces decían, decían que era como una inversión. De hecho, le llamaban inversión también, así. Entonces tú ponía, compraba cualquier cosa de diez dólares, y dice que si tú eres socio con Dios, y tú le traes a Dios de eso que tú ganaste, si vendiste caramelos, Dios se te multiplica eso. Entonces tú entras en una empresa con Dios. Y eres un socio con Dios. Que yo sepa, un socio, alguien que aporta algo. Y yo no aporto nada, porque todo es de él. O sea, yo no sé. Son incentivos, incentivos, claro, de todo el mundo. Yo soy socio con Dios, y que mira hermano, yo no tenía nada, pero yo lo invertí, tenía cien dólares, y lo vendí, y ahora tengo quinientos, y ahora le voy a dar cien más al Señor, para que me dé más, porque soy socio con Dios, en una empresa con el Señor. Suena muy bonito eso, pero muy peligroso. Así es. Entonces, de acuerdo, la enseñanza, Jesús solo dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, que siembra la semilla. La palabra es la semilla. Entonces, depende en cuáles corazones, y de qué manera enseñamos la palabra. Nosotros, por ser una casa profeta, desde que comenzamos, llevamos la gente a Dios. Y, ustedes pensarán, que a nosotros, que nosotros no creemos en las promesas de Dios, si creemos en las promesas de Dios, pero el Señor dice, que no sigamos las señales, porque las señales nos seguirán a nosotros. Estas son las señales que seguirán a los que creen en mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre, las señales nos siguen. Algunos están paranoicos, que me están persiguiendo, a mí también me persiguen. Salvo 23, el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Creemos en las promesas, pero no sabemos que todo es nuestro, nosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ya todo es nuestro. ¿Por qué tengo que retorcerle el brazo a Dios? O negociar con Él, para que me dé algo. Eso es ser de niño. Y el día que Dios no me da lo que yo quiero, ese día me enojo con Dios. Y quizás, quizás, tú no consideras, que estás enojado, pero estás enojado, con Dios. Tienes una actitud de rebelión, porque me cansé de orar, y no me oyó. David también, David dice, estoy enroquecido, orando, y tú no me contestas. Bueno, si Dios no quiere contestar, es mejor que no conteste. ¿Por qué es mejor que no conteste si no quiere contestar? Porque la voluntad de Jehová es buena, agradable y perfecta. Y lo mejor que puede pasar en nuestras vidas, es que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Aunque no sea aparentemente agradable. Pero eso es camino. Eso es camino. La voluntad de Dios es camino, es parte de los caminos del Señor. Ahora, el niño está con eso, no seas tan religioso, tan super espiritual, estamos en la tierra, roca madera, roca madera. los caminos. Se conoce a Dios por medio de los caminos, no por medio de las obras. Las obras son un medio, los caminos es el fin donde Dios nos quiere llevar. si queremos ser maduros, entonces, entonces, andemos en pos de los caminos. No es fácil andar por los caminos si no veo obras. los niños se turban cuando no hay comida, cuando no hay juego, cuando no hay deporte, cuando no hay lo que me gusta. Papi, te odio, te odio. ¿Han visto los niños? Yo te odio. recuerdo nuestro hijo mayor cuando tenía como cinco, seis o siete años que un día se enojó y dijo, yo me voy de esta casa porque aquí no me dan lo que yo quiero. Yo me quedé así. Yo me turbé. Pero mi esposa fue muy ligera y dijo, tú te quieres ir. abrió la puerta y lo tiró afuera. Chiquita, pero cruel. Y el muchacho tocaba en la puerta, mami, please, forgive me, please, 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 please. Y yo sufría más que mi hijo, pero nosotros hemos decidido que cuando alguien está disciplinando, el otro no se mete. Así que yo estaba, y lo dejó ahí un rato. Era un segundo piso de un apartamento, no fue en la calle, gloria a Dios, estaba en la escalera, pero estaba afuera. Y lo dejó ahí un rato y el muchacho llorando, dándole a la puerta y cuando le abrieron esa puerta salió corriendo y abrazó a la madre llorando, forgive me, forgive me. creo que a los 13 años por ahí volvió a decir que no le gustaba lo que pasaba en la casa que se quería ir. Y mi apóstol le dijo, ¿sabes qué? Mira la puerta ahí. Tú no necesitas a nosotros, no nosotros a ti. Yo espero que haya madurado. porque en mi país cuando yo era niño y tenía hambre y iba a la casa y había bananas o guineos como dicen allá y estaba un poco verde y yo decía así ¡ay, tan bélico! Y comenzaba a darle y cuando la ablandaba me lo comía ¡ay! Estaba manchoso, estaba mal. Yo pensaba que se... Y hay gente que madura a la fuerza, ¿no? Necesitan. Nadie quiere pasar por el proceso. Los niños si no los satisfacen en sus gustos, en sus necesidades, en las obras de los padres, se enojan y hasta dicen que odian al padre y me voy de esta casa, aquí no me aman, aquí no me quieren. Esto está muy aburrido. Me aburre la disciplina, las privaciones, las privaciones. que triste es ser niños. Y déjame decirle una cosa, este mensaje aparentemente sencillo, es determinante para entender ¿por qué no crecemos? ¿por qué no maduramos? ¿por qué pasamos años y años en la misma estancia o jornada dando la vuelta al monte y no conocemos a Dios como Israel? porque las obras implican beneficios, implican satisfacción de necesidades, los caminos representan disciplina, representan enseñanza, aprendizaje, donde yo tengo que morir para que Dios reine, donde Dios me procesa como hablé de la fruta que pase por un proceso antes de madurar y eso se logra a través de los caminos, no a través de las obras. Pero Dios es Padre, así como los padres no van a privar a los hijos de alimento, de techo, de vestido, de juego, el padre quiere que los niños sean felices, lo saca al parque a jugar, lo lleva acá, lo lleva al restaurante preferido para comer, ya te saben, la comida que ellos prefieren aunque no es saludable, porque si no, nos odian, porque así dicen, te odio, no te quiero, pero cuando usted le da lo que quiere, ven, I love you, y te abrazan y todo, muy lindo, y así hacemos con Dios, lo enamoramos cuando nos da todas las cosas, pero yo tengo años como sembrador sembrando y observando y me doy cuenta lo que dice, porque Israel no creció, han pasado miles y miles de años, Israel está ahí, amamos a Israel, pero es el pueblo más insensato y no lo digo yo, aquí Moisés le dijo, pueblo insensato, pueblo loco y no lo solamente a Moisés, algunos de los profetas también se lo dijeron a Israel, ahora, yo le doy gracias a Dios por Israel, porque Dios hizo vivir a Israel ciertas experiencias y expuso a Israel a ciertas circunstancias para que se revelara las debilidades de Israel, la miopía de Israel, la torpeza de Israel, para que ahora yo estuviera predicando acerca de eso, y a la vez estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, pero sucede lo mismo cuando Dios nos expone a nosotros como a Israel, se revela lo que hay en el hombre, lo que hay en nosotros, y está por toda la Biblia, yo mencioné a la esposa, la esposa de Job, ese criterio, aún tú mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, en otras palabras, yo me voy de acá, que hago yo sirviéndole a un Dios que me quita lo que nos dio, eso no, para que lo quiero yo, para que lo adoro, y toda la historia de Israel es así, revela eso, noten que Job, su crisis era, porque Dios me trata así, su crisis no era, porque me quitó esto, él dijo, Jehová me dio, Jehová me lo quitó, sea Jehová bendito, en otras palabras, el problema de Job no era que Jehová me quitó, sino porque me lo quitó, estos amigos están diciendo que fue que yo pequé, que yo hice algo malo, pero yo me he escruñado, me he examinado y yo pues no veo eso, y dijo tantas cosas feas de Dios, se desorientó, pero algo bueno tuvo Job que nunca dejó a Dios, se aferró a Dios, discutió con los amigos, refutó, desafió a Dios, dijo cosas de Dios terribles en su desorientación, pero nunca dejó a Dios, se aferró a Dios, porque había madurez en él, a pesar de todo, porque el hecho de que seamos maduros, que andemos en los caminos de Dios, no significa que un momento dado nos turbemos, pasó con todos los hombres de Dios, Moisés, Samuel, David, se desorientaron en ciertos momentos, porque somos seres humanos, pero el hombre o la mujer de Dios que anda en pos de los caminos, ama los caminos de Dios, entiende de los caminos, primeramente va a tener una buena relación con Dios, porque su relación no va a estar basada en lo que Dios me puede dar, sino en lo que Dios es para mí, entonces, el que anda en los caminos, penetra en los caminos, tiene experiencia caminando en los caminos, va a conocer a Dios, y esa persona se va a dar cuenta, se va a percatar que en la conducta de Dios, el propósito excede a cualquier otra cosa, el propósito excede, el propósito es primario, el propósito es lo más relevante, el propósito es lo más importante, y para lograrlo tengo que hacer la voluntad en tu vida, cuando usted conoce a Dios, usted conoce la manera de Dios pensar, y de Dios actuar, ¿por qué el niño no entiende al padre? Porque andan por dos caminos distintos, el niño anda por el camino de la autosatisfacción, y el padre anda en el camino de la disciplina, porque el padre sabe que la disciplina es un medio para preparar, equipar al niño para el futuro, porque el niño va a formar un hogar, una familia, tiene que estudiar, porque para que trabaje, tenga un buen trabajo, y se se casa, pueda tener, pueda sostener a sus hijos y a su familia, y bueno, lo está preparando para el futuro, también la conducta, lo está preparando para ser un padre, por eso le doy un testimonio de padre, la está preparando para ser una esposa en caso de las niñas, y entonces, la conducta de un padre y de una madre está basado en eso, en ese objetivo, en ese propósito de preparar a los hijos, equiparlos para cuando sean adultos y formen un hogar y una familia, porque no se van a quedar en el nido esos pajaritos toda la vida, van a volar un día, pero entiende el niño eso, el niño lo que quiere es pasarla bien, me estás hablando a mí cuando yo me case, cuando llegue eso se resuelve, voy a McDonald's, voy por ahí consigo trabajo, no te preocupes por eso mami, ven, dos caminos, el niño, el niño vive en el presente, el padre vive en el futuro, estoy hablando de Dios también, pero lo estoy ilustrando con los padres, mañana, después, el niño no, no, recuerdan ustedes por qué Esaú se convirtió en profano, por qué menospreció la primogenitura, él tenía hambre y vino cansado, hambriento del campo, olfateó aquel guiso de su hermano y el hermano con su astucia Jacob trata de adquirir la primogenitura con un método de engaño y cuál fue la respuesta de Esaú yo me voy a morir o sea qué me importa mi primogenitura ahora que tengo hambre si yo me muero ahora yo me estoy muriendo de hambre qué futuro ni futuro dame lo de ahora right now la necesidad presente así piensa el niño el que es maduro dice prefiero pasar hambre hoy pero tener toda la vida abundancia y si yo paso hambre hoy paso el examen de Dios y paso la disciplina del Señor yo me fortalezco en el Señor lo conozco más me equipo mejor y estoy entrenado para lo que viene y de esa manera no solamente estoy viviendo en el presente sino estoy viviendo para el futuro para cumplir el propósito de Dios esos son caminos un aplauso Señor tenemos ilustraciones en la Biblia y Dios es tan sabio que nos enseña a orar el pan nuestro de cada día dándoslo hoy y el Señor dice no se preocupen por el día de mañana el día de mañana vendrá con su propio afán basta cada día su propio mal si Dios mandó maná hoy como maná hoy no estén viviendo en ansiedad en cuanto al futuro porque vuestro Padre Celestial sabe de las cosas que ustedes tienen necesidad que nos está enseñando el Señor esos son caminos disfrutar de la bendición del presente y esperar en Dios en el futuro es madurez es fe es confianza en Dios y la fe es camino de Dios la fe es un camino como el amor es un camino según revela la Biblia pero el hombre natural lo que piensa es llenar su vientre en el presente porque es un niño aunque el salmista quizás no quería hacer un contraste entre esas dos cosas sino simplemente informar que a Moisés Dios le notificó los caminos a Israel sus obras pero eso fue lo que aconteció y ahí está justamente una ilustración poderosa para nosotros cuántos temas tenemos predicando yo tengo aquí el mensaje me, me, me no puedo entrar a los versículos del tema de hoy mientras Dios esté hablando que siga hablando porque Dios quiere hacer entender Dios quiere abrir los ojos de nuestro entendimiento Dios quiere iluminar nuestro interior Dios quiere que las escamas caigan en nuestros ojos Dios quiere que miremos al Rey en su hermosura el que camina con Dios si no quiere tropezar debe conocer sus caminos y no va a andar en tropiezo no va a andar dando traspies los caminos nos hablan de proceso de Dios porque un camino por corto que sea tiene un tramo que recorrer y los caminos de Dios son largos porque son eternos y son infinitos en otras palabras usted comienza a caminar en ese camino y sigue aprendiendo cada día y aprende y aprende y aprende y nunca va a llegar a conocer en plenitud todo ese camino por todas las sendas de Jehová son interminables por eso Dios Dios es feliz porque tiene la eternidad entera la eternidad entera andando en esos caminos que son perfectos cuando andamos en el Espíritu anhelamos los caminos de Dios y nos recreamos en ellos amén apláude por eso los hombres de Dios muéstrame Jehová tus caminos enséñame tu senda muéstrame tus caminos cuantos oraron muéstrame Jehová tus caminos sabían lo que estaban pidiendo y apeteciendo no era un impulso no era simplemente una inspiración religiosa emocional de un momento dado no, 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 no ellos entendían lo que estaban pidiendo yo lo quiero y ojalá que nazca en nosotros el gusto de lo eterno que saboreemos como dice gustat y ved que es bueno Jehová aquellos que han gustado de su benignidad que han probado quien es Dios quien que prueba el amor de Dios no se enamora de ese sabor y lo quiere y lo apetece todo el tiempo quien que conozca el camino de la fe se va a hastear del camino de la fe todo lo contrario todo lo contrario una vez me vino a mi una locura y yo amo tanto la Biblia que yo dije señor porque fueron 66 libros y no lo multiplicaste por 5 por lo menos me hubiese gustado tener una Biblia que sea de ese tamaño para tener más que leer de Dios aunque Dios dice tú no necesitas mil libros la palabra de Dios es multiforme aquí hay aquí hay caminos insondables aquí hay profundidades sin límite aleluya praise God amén por eso les dije que era una locura una ocurrencia loca quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más leyendo la Biblia no sé cuantas veces porque yo antes la leía un año pero ahora digo no yo lo voy a tomar el tiempo que sea pero la termino y vuelvo a la comienzo y cada vez que paso encuentro cosas lindas y buenas porque son son áreas insondables profundas sin límites que glorioso es caminar con el Señor es interesante es interesante uno no se cansa uno aprende cada día gloria a Dios y lo grande es que los caminos matan el ego los caminos de Dios entierran Adán los caminos de Dios hacen que Cristo resucite en mi vida Amén los caminos de Dios logran que yo me astille de mí mismo y ame cada vez más a Dios y encuentren en la belleza de su santidad la hermosura de su justicia Aleluya Amén 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 entre más conozco a Dios más aborrezco mi carne porque más quiero ser como Él esos son caminos son caminos son caminos amados en Cristo tenemos un ejemplo y una ilustración el libro de los hebreos dice que Cristo en los días de su carne o sea de su naturaleza aquí humana cuánto padeció Jesús dice que Él fue oído por su por su temor reverente cuánto sufrió Jesús y la la agonía de Jesús la vida de Jesús es una ilustración de la nuestra como lo he dicho muchas veces cuando hablo del hombre nuevo que como Cristo nació en el vientre de María por el Espíritu Santo nosotros también por ahora lo que me viene como ilustración es los padecimientos de Cristo los padecimientos de Cristo ¿creen ustedes que es fácil ser perfecto y vivir entre imperfectos? wow que revelación con eso los dominicanos y es fácil imagínese usted si usted siendo imperfecto no tolera a los imperfectos igual que usted imagínese que usted sea como Jesús totalmente perfecto y vivir entre perfectos ¿saben por qué tantas veces Jesús se enojó? cuídense de la levadura de los fariseos lo dijo porque se nos olvidó traer el pan y Jesús que no yo pero que conocía lo que había en el corazón dice hace hace unas horas o dos días que hicimos el milagro y alimenté con cinco panes y sospejas cinco mil y después cuatro mil y ustedes están pensando en pan yo estoy hablando de la levadura de las doctrinas de los fariseos generación infiel hasta cuándo voy a estar con ustedes sufrimiento cuánto sufre el espíritu cuando andamos en la carne cuánto sufre el espíritu cuando andamos en la carne imagínense que viene caminando sobre las aguas y lo confunden con un fantasma y aún así sigue caminando sobre las aguas y el Pedro se le ocurre caminar sobre las aguas también y dice maestro si eres tú permite que yo vaya ven camina pedrito y comenzó Pedro a caminar por las aguas y dice wow maestro él puede yo puedo y entonces se puso a mirar las olas y se hundió y ahí viene la indignación de Cristo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? en otras palabras me dañaste el milagro tu incredulidad me dañó el milagro Pedro porque yo les he enseñado a ustedes que si ustedes viven en el espíritu ustedes vivirán lo mismo que yo vivo y harán cosas mayores porque yo voy al padre y quiero que ustedes vean que eso no solamente lo hago yo que ustedes lo pueden hacer y tú lo estabas haciendo y la bendita incredulidad me dañó el milagro no es fácil ser un hombre perfecto ser un hombre del espíritu y andar con los carnales con los humanos imagínense cuánto sufre Dios como padre tolerándonos a nosotros así pasa espiritualmente en tu dualidad tú eres espíritu porque naciste de nuevo pero eres carne entonces hay una expresión que usa Neemías que a veces ya le he usado un hombre como yo decía Neemías un hombre como yo va a hacer eso cualquiera dice que es una jactancia no él le está diciendo yo conozco a Dios Dios yo he caminado con Dios yo he visto a Dios yo conozco a Dios ser una torpeza de parte mía si yo hago eso un hombre como yo va a hacer esto no es jactancia es que es cuando usted anda en los caminos de Dios usted ve a través de un lente una óptica distinta con claridad entonces usted ve su propia torpeza su delirio su locura sus debilidades y entonces sucede lo mismo que le pasa al que teme a Jehová que aborrece el mal y ama el bien llega a aborrecer su carne y y el psiquiatra dirá que usted está loco usted tiene que amarse a sí mismo no si yo me amo uy que si me amo pero yo me amo yo me amo en Cristo yo amo lo que recibí de Dios pero yo ando en pos de caminos y esta bendita carne me entorpece me neutraliza me bloquea y quiero sacudirme y despojarme del hombre viejo con su sed despojaos el viejo hombre sácalo de tu vida porque el hombre viejo es un niño increíble malcriado que busca solamente lo suyo que no conoce a Dios el que vive entre niños juega con niños se aclimata la vida de niños toda la vida de niños siempre será un niño algo se me ocurrió a mi cuando criaba a mis hijos y era que yo recibí que si tu quieres que un que un niño hable como sea como un adulto háblale como adulto no le hable esas palabritas que cuando habla de los órganos sexuales le ponen una palabrita no no dile dile científicamente como se llama eso tú estás enseñando a niños a ser adulto pero pipi pipi quítese el lenguaje quítese el lenguaje de niño háblale como adulto y va a aprender a ser un adulto claro adulto pero que te entienda date a conocer pero háblale como adulto está bien cuando estás chiquitito pero ya cuando tienes 10 años no 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 Dios no te trata así o no dice Pablo cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño pero ya yo no soy un niño como yo sé que estoy dejando y me estoy distanciando de la vida de niño cuando voy perdiendo el interés en mí mismo y comienzo a tenerlo en Dios en sus caminos y en los demás ¿quieren saber cómo mueren los hombres perfectos perfeccionados en Dios ¿quieren saber cómo mueren? miran a Jesús en la cruz abofeteado escupido maltratado traicionado 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 por su pueblo traicionado por uno de los suyos negado por otro de los suyos vendido a los romanos con la espalda destruida con los azotes vieron a la cruz clavado y en vez de estar pensando en sí mismo dijo perdónalo señor que no saben lo que hacen y el ladrón le dice acuérdate de mí cuando estés en tu reino te aseguro hoy que tú estarás conmigo en el paraíso pidió perdón por estos que lo estaban vituperando le des reino a este pobre hombre y después vio a Juan y a María y dice mujer y ahí a tu hijo hijo y ahí a tu madre pensó en todos ese es el hombre que tenga agonía que uno puede respirar en la cruz porque el problema de la cruz era que las extremidades hacían que el peso del cuerpo afectaba los pulmones y no se podía respirar era difícil para un crucificado y con el dolor más punzante pero más el ser que el padre lo abandonó que su pueblo lo abandonó abandonado pero pensando en los demás porque andaba en los caminos y después que pensó en Raimundo y todo el mundo dijo padre Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? en el último que pensó fue en él ¿saben por qué? porque un niño no funciona de esa manera el niño no el niño el niño piensa en mí en mí en yo en mí y en mí y en nadie más que en mí y comen los demás de la pizza cuando yo me llene hasta vomitar y si no me la guardan para mañana denle algo a mi hermano o a mi amigo así piensa un niño tú no porque tú no eres niño estaba hablando de los niños pero el hombre que anda en los caminos maduro se da cuenta que está creciendo en los caminos porque cada día va renunciando y muriendo al ego al yo a sí mismo a las emociones llega un momento que antes cuando tú eras niño todo te malolía ahora perdiste el olfato porque ya tú no piensas en el sentido tuyo te dolía que hablaran de ti ahora te sientes bienaventurado veníamos en el camino para acá y estábamos en un tema y entonces hablábamos de personas ingratas que te devuelven mal cuando tú haces bien y te murmuran haciendo tú tantas cosas por ellos y me vino a mí así por el espíritu el texto yo le doy gracias a Dios por esos hermanos por esas personas porque me hacen bienaventurado porque me acordé de Pedro bienaventurado soy cuando hablen de ustedes mintiendo gloria a Dios pero estamos muy preocupados por lo que dicen de nosotros si tenemos si no tenemos este tiene más que yo estamos todavía muy concentrados en nosotros son las obras porque Dios no me da no es justo que fulano tiene de más y yo no tengo ni siquiera lo básico yo no salgo de una prueba y ese hombre es un bendito nunca se enferma nunca le pasa nada todo le sale bien y mírame a mí y Dios si Dios te pudiera responder te dice es que tú necesitas eso y él no yo necesito sufrir si porque eres muy niño y yo te quiero hacer un adulto espiritual un maduro espiritual amén entonces miren a Jesús en la cruz miren un hombre perfecto maduro ya les hablé de Jesús viviendo entre imperfectos lo difícil que era para él y ahora miren a la cruz siendo la víctima con todos los dolores en lo físico en lo emocional en lo espiritual y pensando en todo el mundo menos en él eso es un hombre que anda en los caminos yo quiero ser siempre como Jesús es fácil olvidarse de uno mismo es fácil olvidarse de uno mismo cuando usted está en los caminos del Señor usted se olvida de sí mismo y piensa en los demás y piensa en Dios y usted madura él los caminos de Dios y la madurez las obras no te no te perfeccionan los caminos te perfeccionan y como he dicho otras veces las obras se convierten en caminos cuando entendemos los caminos pero si somos niños las obras que Dios las hace porque nos ama porque es fiel porque juega del pacto porque está comprometido con su palabra se pueden convertir en tu tropezadero en lo que te limita yo estoy aquí y no puedo dejar de pensar cuando yo leo todo el antiguo testamento y veo a Israel le veo a Israel la manera que recibió a Jesús la manera que hizo frente a la predicación apostólica veinte siglos de historia de Israel viendo a la nación como está ahora conociendo a Dios y digo yo para que tanta revelación tanto trato de Dios Jesús la palabra nos enseña Jesús Jesús dijo que da la abundancia del corazón a la boca no es difícil cuando una persona aparece la boca saber quien es esa persona las palabras nos delatan revelan quienes somos dice las palabras dicen cuán maduros somos cuánto conocemos a Dios o cuán poco conocemos a Dios pidámosle a Dios amados que nos convenza de la importancia de conocer y andar y andar en sus caminos se lo tenemos que pedir usted no puede sentarse ahí en este caso jueves tras jueves recreándose en la palabra de Dios sin que tenga un efecto permanente en su vida yo lo quiero usted tiene que desearlo más que el oro más que la plata en mi corazón he guardado tus dichos decía el salmista para no pecar contra ti eso es camino camino necesitamos una intervención poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas amados algo tiene que suceder algo tiene que pasar la tierra es un taller de Dios la tierra es un taller de Dios estamos todos aquí en un entrenamiento para la eternidad que yo dije estamos en un entrenamiento para la eternidad por eso Cristo no ha venido Cristo no ha venido por eso o parte la causa es eso porque Dios está interesado en llevarte a cierto nivel de santidad y de conocimiento del Dios verdadero el día de Cristo el día de Cristo se acabaron los niños el Señor no lleva niños al cielo no está hablando de edad estoy hablando espiritualmente el Señor no llevará niños al cielo por eso estamos acá dejando lo que es de niño como dice la palabra dice que dejemos lo que es de niño cuando andamos en los caminos nuestra forma nuestra forma de pensar es diferente nuestra manera de relacionarnos con Dios es distinta la manera que nos relacionamos con los demás es diferente la manera que seguimos a Dios es diferente todo cambia cuando andamos en los caminos no somos los mismos pero en lo natural podemos andar por un camino y detenernos en el camino o no podemos andar por un camino y extraviarnos en el camino y tomar otro camino pero si usted persiste en el camino el que sea el de la fe el del amor el de la santidad el de la justicia el de la verdad en el propósito usted va a ir superando todas esas cosas que son de niños que son adánigas que son que son terrenales y usted va a comenzar a crecer y no va a depender ni de circunstancias ni va a estar esperando que ocurra algo para luego yo hacer algo me comunico muchos están esperando que ocurra algo para yo hacer algo todos somos así quisiéramos ver a Dios físicamente pero Dios no se ve Dios es invisible quisiéramos palpar a Dios quisiéramos verlo como lo vieron en el pasado en circunstancias los profetas y los apóstoles viendo a Dios haciendo milagros haciendo muchas cosas y Dios hace milagros y sigue haciendo milagros muchas veces los oculta de nuestros ojos para que no basemos nuestras vidas en una señal porque Dios conoce que somos dados a andar por las obras en todo el sentido pero yo te digo una cosa aunque tú no veas a Dios Dios está obrando y no porque tú lo cantas emocionalmente en la canción Dios está obrando Dios está obrando y constantemente está obrando porque Jesús dijo el Padre y yo siempre obramos Dios no cesa Dios guardó un sábado para enseñar a Israel y al mundo a descansar pero Dios no puede descansar si Dios descansa el mundo se va en pedazos porque Dios tiene que sostener todas las cosas con la palabra de su poder y no puede dejar de obrar amén amén él está obrando constantemente constantemente a mí me gustaría también a veces decirle Señor interven haz algo quiero verte así haciendo lo que me gustaría que tú hagas y dice Dios la fe es la certeza de lo que no se ve en otras palabras la fe es la capacidad de ver al invisible obrar en mi en mi entorno como el siervo de Eliseo que Eliseo dijo Señor abre los ojos a este para que vea que más son los que están con nosotros y cuando le abrieron los ojos al bendito yo no sé si era Giesi no 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 yo no sé porque posiblemente que no era Giesi porque tenía otro siervo no sé si pasó ahí o sea y eso sea quien sea el asunto es que Dios le abre los ojos entonces vio todos los ángeles y dijo wow son más los que están con nosotros si Dios te abriera los ojos pero yo estoy orando para que Dios haga algo y hace tiempo lo está haciendo miren no hay invisible que se vea más que el Dios invisible lo que pasa que al invisible se le ve con una capacidad que se llama fe que la fe la certeza de lo que no se ve es una capacidad de ver lo que no se ve ha visto una persona en fe que anda en seguridad porque porque hay seguridad en la fe estoy hablando de la fe porque la fe es un camino no estoy desviado la fe es un camino la fe es un camino lo dice la Biblia la fe que obra por el amor la fe es un camino el camino de la fe habla la Biblia que te lleva a un fin la fe es certeza la fe es certeza Israel vio a Dios haciendo milagros maravillas el pan caía cada día la peña se abrió salió el agua en otras palabras los milagros son visibles pero el Dios que hace los milagros es invisible el que anda en los caminos ve al invisible aunque no vea obras vea los caminos aunque no vea obras y anda en seguridad aunque aparentemente no está viendo nada pero lo está viendo todo porque cree que Dios no se detiene Dios no se detiene en sus caminos sigue obrando por eso andamos en seguridad no la fe no es como el Quijote viendo molinos imaginarios no, 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 no la fe es certeza amado porque la fe es un camino el amor es un camino ama, ama sigue amando amando, amando no te canse de amar de soportar el amor todo lo puede todo lo sufre todo lo soporta nunca deja de ser el amor no necesita ningún estímulo porque el amor en sí mismo es un estímulo esa es la fuerza que mueve todo más poderazo a que la muerte es el amor y las muchas aguas no pueden apagar el amor el amor no se apaga es un fuego que no se apaga porque es un camino la santidad de Dios no termina nunca es un camino la justicia de Dios es el cimiento de su trono es un camino la verdad rodea el trono de Dios es un camino da un aplauso al Señor amén amén cuando yo ando con la vista parece mentira cuando ando con la vista es que no veo cuando ando por la fe es que veo amén que virtud seguridad cuando no veo nada que virtud que virtud estoy enfermo le he orado a Dios que me sane aparentemente mi cuerpo me dice que no estoy sanado pero el sanador está conmigo si no me ha sanado porque no ha llegado el tiempo o porque no ha decidido sanarme pero sea que me sane o que no me sane él está obrando porque aun cuando no está haciendo nada está haciendo mucho cuando guarda silencio está hablando cuando no hace nada está obrando porque ha decidido callarse y ha decidido no obrar y ya eso es suficiente porque yo no quiero que Dios haga lo que no quiere hacer ni que diga lo que no quiere decir que haga lo que quiera yo lo sigo yo lo amo yo ando en sus caminos yo sé que él es bueno y siempre será bueno que si él y él no cambia y como él no cambia yo estoy seguro ando en seguridad porque ando en sus caminos eso no te lo enseña la religión eso ese testimonio no te lo va a dar la carne eso no lo vas a encontrar en la dimensión de lo emocional tienes que subir hermano sube sube pozo sube sube espíritu sube sal salgamos del mundo del ego de las emociones de la vista miremos más allá tú y yo somos materia pero nuestro Dios es espíritu pero nos hay un espíritu con él con él en Cristo Jesús yo quiero vivir lo que estoy diciendo lo anhelo lo apetezco yo le digo a Dios padre que haya unción en la palabra haya tanta unción en la palabra para que tú tú salgas de aquí diciendo no ardí el corazón cuando Dios me hablaba yo sentí un fuego dentro de mí que no podía soportar que tú que tú salgas de aquí como como el efecto de la predicación apostólica del pentecostés que fueron compungidos de corazón cuando hay unción la palabra compunge la palabra enciende la palabra inquieta la palabra crea necesidad algo tiene que suceder algo porque la palabra da vida a los muertos ¡Aba! ¡Aba! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aleluya! el Dios Espíritu te habla y te dice yo te di mi Espíritu y el Espíritu Santo vive en ti y la palabra vive en ti y tú eres un hombre nuevo levántate a vivir esa vida y me vas a ver caminar en tu vida ¡Aba! y no andarás en titubeos no vas a andar como las olas del mar en su vaivén entra y sale ¡No, no, no! mil veces ¡No! hay una vida real más real que la tangible y es la vida de Dios porque todo todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía y saben ustedes lo que no se veía el que no se veía era Dios cuando hizo lo que se ve ¡Aba! ¿Qué había cuando no había nada? pues había un Dios y cuando no existía la materia nada material ni aquí ni allá arriba estaba el Dios invisible el Dios Espíritu en su dimensión espiritual y todo lo que se ve que tanto el hombre lo admira y tanto el hombre lo enarbola y tanto el hombre lo enfatiza y tanto el hombre lo respeta eso que se ve fue hecho de lo que no se veía entonces lo que no se veía es más real de lo que se ve porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía y cuando lo que se ve no se veía el que no se veía se seguía viendo ¡Ja, ja, ja! pero se veía en el Espíritu ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! mi alma alaba al Señor y mi Espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha hecho grandes cosas el Todopoderoso ¡Ja, ja, ja! métete en el remolino de Dios ¡Ja, ja, ja! métete en la onda del Espíritu ¡Ja, ja, ja! salgamos amado salgamos basta ya dice el Señor ¡Ja, ja, ja! ¿Hasta cuándo dice el Espíritu de Dios nos hizo Espíritu para que vivamos en el Espíritu nos dio su dimensión espiritual nos dio su naturaleza espiritual nos dio su mundo espiritual por eso vivimos por la fe y no por la vista la fe la certeza la sustancia de lo que no se ve así son todos los caminos de Dios ¡Oh! yo estoy viendo tantas cosas tantas cosas en mi Espíritu tantas cosas tantas cosas cuando yo veo este mundo a través de la óptica de la santidad de Dios ahora entiendo por qué Dios con Noé destruyó todo si no podía soportar la santidad tanta inmoralidad y tanto extravío y tanto lo contrario a la naturaleza de Dios pero la santidad en Cristo prevaleció y un día se va a acabar todo lo que es carne y va a prevalecer todo lo que es Espíritu es un asunto de tiempo nada más de tiempo y el tiempo es breve más breve que la palabra breve pero el Espíritu sigue hablando el Espíritu sigue tocando el Espíritu sigue revelando el Espíritu sigue inquietando el Espíritu sigue produciendo hambre y sed de Él de la vida de Dios de la vida de Dios porque aquí vienen días dice el Señor Jehová donde las escamas caerán de nuestros ojos y volveremos como el Hijo pródigo en nosotros mismos pero en el Espíritu y vamos a decir dónde estaba yo cuando Dios hablaba dónde por qué yo cambié algo tan eterno tan glorioso por algo tan irrelevante tan insignificante con menos que nada dónde estaba mi sabiduría si yo la tenía por qué elegí tan mal refiriéndome en espíritu a elegir lo que es este mundo cuando tenemos lo eterno no estoy loco estoy bien cuerdo loco los locos de Dios son más sabios que los hombres si lo que amos es para Dios si estamos cuerdos es para ustedes denle un aplauso el Señor un intento más de Dios y hacer entender la importancia de andar en los caminos del Señor la madurez que produce el conocer a Dios conocer a Dios conocer a Dios es madurez es dejar de ser yo adánico para ser lo que Él es espíritu que Señor nos ayude oremos a Dios Padre bendito Dios bueno y eterno gracias 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 por tu bendita palabra Dios mío abrí mi boca simplemente en todas estas semanas tú has querido que ponga a un lado lo que estudié y que abra mi boca para tu Señor aplicar la palabra y entrar en dimensiones que quizás con un estudio no lo podemos lograr ay Señor Dios mío solamente el Espíritu hace entender más allá de lo que se dijo más allá de lo que se dijo Dios quiere hacer entender más allá de lo que se dijo porque Dios la palabra de Dios es más que más que oiga lo bien la palabra de Dios es más que palabras estoy hablando más de lo que se habla la palabra de Dios es espíritu la palabra de Dios penetra más allá la palabra es para el hombre para que el hombre el hombre que vive la dimensión de una palabra que tiene un lenguaje para poderse entender pero la palabra es espíritu la palabra está por encima de todas las cosas es el verbo es el logo de Dios oh Señor Dios porque darnos a saborear el gusto de lo eterno y dejarnos así no Señor no Señor tú has entrado al paladar del Espíritu queremos permanecer queremos danos más y más y más y más queremos ser transformados a tus semejanzas Señor queremos lograrlo queremos llegar a la plenitud de aquel que todo lo llena yo extiendo mi diestra y bendigo a este pueblo Señor en esa misma palabra en tu intención de bendecirnos Señor en tu bendición Padre de sacarnos este estado adánico limitado y llevarnos a tu atmósfera a tu dimensión eterna oro por ti mi hermano y mi hermana Dios lindo bueno del cielo te bendiga resplandezca la luz de su rostro sobre ti en este día que Dios te ilumine de tal manera que tú veas todo con con diafanidad con claridad en el nombre de Jesús que Dios haya impartido a tu vida algo que sea permanente algo que tú nunca pierdas ese es el deseo de Dios y el mío en la oración que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Aleluya Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga un saludo y nos despedimos nos despedimos a